Les cuento. Hande Kader era una mujer transexual turca, activista por los derechos de las personas LGTBI. Hande Kader se dio a conocer en sus protestas ante la policía en la marcha del orgullo gay en Estambul en el año 2015 y por sus denuncias públicas del acoso y la violencia que sufren en Turquía las personas homosexuales, transexuales y transgénero. Hande Kader fue asesinada en agosto de 2016, violada, mutilada y quemada. También en Turquía, el conocido diseñador y activista LGTBI, Bárbaro Samsal, fue detenido el 3 de enero de 2017 por unos comentarios en sus redes sociales y estuvo a la espera del juicio más de dos meses. Bárbaro Samsal ha quedado en libertad condicional, pero su enjuiciamiento continúa. Bárbaro Samsal ha sido linchado y nuevamente detenido por la policía turca recientemente por su defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Omar Barghuti es un activista palestino, defensor de la paz y los derechos humanos. Omar Barghuti ha sido repetidamente amenazado y se le ha sustraído su derecho a viajar al extranjero en varias ocasiones. Omar Barghuti fue detenido e interrogado durante días el pasado mes de marzo por su implicación en la defensa de los derechos humanos. Berta Cáceres era una líder hondureña, indígena y defensora de los derechos de la comunidad lenca, de los movimientos campesinos y de los derechos de las mujeres. Berta Cáceres había denunciado los abusos de algunas empresas transnacionales en su país. Berta Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque por su actividad había recibido amenazas de muerte de poderosos terratenientes y de compañías mineras y de energía. Berta Cáceres, como bien saben, fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Dos hombres armados entraron en su casa a la una de la madrugada y le dispararon. Y todavía no se ha hecho justicia, ni con Berta ni con ninguno de los miles de casos como el de Berta. Declaraciones de derechos humanos, convenciones internacionales para proteger derechos y libertades, cartas de derechos fundamentales, son múltiples y numerosos los instrumentos del derecho internacional destinados a la defensa y protección, no solo de los derechos humanos, sino de los defensores y defensoras de los derechos humanos. A pesar de esto, las personas y organizaciones que se dedican a defender los derechos humanos en el mundo son víctimas en la actualidad de diversas formas de violencia e intimidación para poner fin a su actividad y para disuadir a otras personas de emprender esta actividad. Estos ataques los perpetran actores que, según el propio derecho internacional, deberían garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Se trata de gobiernos, agentes no estatales o empresas que no solo priorizan otros intereses antes que la defensa de los derechos humanos, sino que son un verdadero obstáculo para su protección y garantía. Esta situación llevó en 1998 a la aprobación en la Asamblea de la ONU de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones a promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Pues bien, señoría, los de Berta Cáceres, los de Hande Cáderes no son casos aislados. Desde la aprobación en 1998 de esta declaración, más de 3.500 defensores y defensoras de los derechos humanos han sido asesinados. Y muchos miles más, como Bárbaro Sanzal o Omar Barguti, se enfrentan a amenazas, desapariciones, violencia, campañas de desprestigio, detenciones arbitrarias y acoso por parte de la justicia sin causas justificadas y en circunstancias de absoluta indefensión. Este fenómeno, en vez de verse reducido con los años y en aplicación de todos estos instrumentos del derecho internacional, se ha visto intensificado en los últimos años, por lo que organizaciones como Amnistía Internacional alertan a instituciones, gobiernos y parlamentos y les instan a tomar medidas eficaces para poner fin a estas actuaciones judiciales o violentas que suponen un obstáculo a la defensa de los derechos humanos y al desarrollo de actividades en favor de la justicia, de la igualdad, de la defensa del medioambiente y del territorio, del desarrollo sostenible o la paz. Según, de hecho, diversos informes de estas organizaciones en defensa de los derechos humanos y informes de organismos internacionales, se han detectado situaciones extremadamente graves en determinados contextos, como en la defensa de los derechos ambientales y del territorio en América Latina, caso de Berta Cáceres, la defensa de los derechos de las personas LGTBI y de las mujeres, caso de Hande Cader, o en la defensa de derechos humanos en contextos de conflicto o ocupación militar, caso de Omar Barghutti. La ley de cooperación española y el plan director establecen entre sus principios la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación social. Por tanto, entendemos que es obligación de esta comisión velar por el cumplimiento de estos principios, amenazados en tanto lo están las personas y organizaciones que llevan a cabo el trabajo para que estos derechos sean una realidad en el mundo. Por todo ello, instamos al Gobierno a reconocer el derecho a defender los derechos humanos, a defender y proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos con medidas concretas y líneas específicas de financiación, en especial en aquellos casos en los que se demuestra una intensificación del acoso y la violencia dirigida a bloquear y poner fin a esta actividad. El artículo 1 de esta declaración de la 1 sobre defensores y defensoras dice Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Jade Kander tenía ese derecho, Berta Cáceres tenía ese derecho y, sin embargo, fueron asesinadas por ejercerlo. Así que es responsabilidad de esta comisión y responsabilidad de la cooperación española que estos derechos sean protegidos. Por eso, esperamos contar con el apoyo de todos los grupos a esta propuesta. Muchas gracias.